Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos, escriben aquí, gracias por tan excelentes respuestas. Por favor de indicar en pantalla el número del teléfono del licenciado Pizarro. Señor director, si usted lo tiene, por favor de ponerlo en pantalla, si no sale en pantalla es que Pizarro no lo entregó, ahí está. Pizarro para si la persona es de la radio, 787-607-1934, 607-1934, ahí se puede comunicar directamente con el licenciado Pizarro. Y como dije anteriormente, ya eso es una relación de ustedes, en nada tenemos que ver nosotros en esa relación que ustedes puedan. Yo, siempre que hemos hablado de los testamentos, siempre hay una problemática, parece ser un documento fácil de entender, pero todos los ejemplos que nos ponen siempre tienen 20 problemas los testamentos. No solo eso, que el notario se balancee la cuerda floja cada vez que hace un testamento, porque es uno de los actos notariales más delicados, el más delicado que puede hacer el notario, porque tiene, o sea, cualquier error tiene consecuencias, ¿sabes? Entonces, una compra-venta y se comete un error, se puede hacer un acta de subsanación y demás, pero los testamentos cuando dan problema es cuando el que lo hizo ya se murió, ya no hay manera de subsanarlo, de cambiarlo. Y las formalidades juegan un papel muy particular y es que hacen nulo, que pueden hacer nulo ese acto, a diferencia de en otros que hay margen para subsanarse, ahí en un testamento subsanarlo es virtualmente imposible. Así que es bien delicado en ese sentido. ¿Qué pasa con esta persona que dice, yo escribí, yo hice una cartita, un documento, lo que tú quieras, y lo tengo guardado en aquel sitio sellado y le dije a mis hijos que el de aquello falte, que lo abran, que ahí está mi testamento. Sí, eso es un tipo de testamento que se le llama en el derecho testamento hológrafo, redactado de puño y letra por la persona y lo tiene guardado. Y eso es un testamento, como dije, se llama testamento hológrafo. Y el procedimiento es... También hay que decirle que esos testamentos hológrafos tienen que cumplir con unos requisitos para que sean válidos. Entre ellos de puño y letra, ¿sabes? No es que lo haga en la computadora, de puño y letra. Y entonces, cuando la persona fallece, se localiza ese documento, se lleva a un notario para protocolizarlo. Protocolizar quiere decir que, mira, apareció este testamento hológrafo y se hace un acta de protocolización de ese testamento. Ahora, hay otro tipo... El consejo sería que esa persona que escribió esa cartita o ese documento, que lo haga con un abogado notario de una vez. Es preferible. Y entonces, ante un notario pueden hacerse dos tipos de testamento. El más común es el que se llama testamento abierto. Obviamente, hay otra modalidad que es el testamento cerrado. La diferencia de uno y otro es que la persona va a escribir su escrito, valga la redundancia, de última voluntad y se va a poner en un sobre sellado. Y ese acto se hace constar ante notario en presencia de testigos. Y se levanta un acta, pero que eso dice que hay un testamento ahí. Pero para enterarnos del contenido, en su día, habrá que abrir ese sobre donde está incluido ese documento de última voluntad. A diferencia, la ventaja de ese tipo de testamento es que nadie, absolutamente nadie sabe cuál es el contenido. Y solamente se enterarán el día que se fallezca que eso se abra. Y ahí existe la certeza de su existencia en tanto y en cuanto se hizo un acta antenotario de su existencia. Pero entonces hay que abrirlo y demás. Eso se llama testamento cerrado. El más común es el testamento abierto. El testamento abierto es una escritura que el notario la redacta, en la cual se expresa la voluntad del testador. Y ahí está escrito. La ventaja es que eso quedó ya protocolizado desde que se hizo. La desventaja es que el notario lo sabe desde antes, pero es el más común. Ese ya está protocolizado. El testamento abierto. Requiere tres testigos, unidad de acto y toda una serie de requisitos muy particulares y específicos. Aquí tengo uno que dice, saludos, favor de ponerle el número del teléfono del licenciado Ángel Camacho en pantalla, el director, cuando pueda. Mira, de los casos que nos llegan a nosotros aquí, por los mensajes de texto de los amigos televidentes que nos llegan, la mayor parte de la problemática en los testamentos es que yo le quiero dejar más a este que al otro. Aquel fue malo conmigo, aquel no le voy a dejar nada, etcétera, etcétera. Ese es el mayor problema. Algo bien importante, Jorge, es a los efectos de que probablemente la persona que va a hacer un testamento piensa, yo haciéndolo por escrito es más económico porque los testamentos son bien costosos. Es más económico yo hacer una cartita por escrito y me voy donde un notario y me asesoro de cuáles son los requisitos que tiene la ley y cumplo con todos los requisitos en mi testamento, pero yo tengo dos herederos, resulta. Y el menos beneficiado va a cuestionar que esa no es la letra de su papá y ahí van al tribunal. Ahí va un calígrafo a verificar. Ahí va un perito calígrafo, ahí van mil complicaciones, así que mi consejo es que aunque la ley... Si no se extravía, si no se extravía ese documento, porque a veces cuando hay muchos hijos pudiera extraviarse, esas cosas pasan a veces. Hay un término. Que de momento se desaparece o se extravía ese documento. La forma más segura es haciendo uno de los testamentos que orientó el compañero. El hológrafo no es seguro, no es seguro que usted sepa cómo va a dividir los bienes, no es seguro nada. Y puede presentar mil complicaciones y puede crearle más problemas entre los herederos que los que el compañero dice. No, y el problema de esto es que un testamento que es la última voluntad, porque la realidad es que se habla del testamento hológrafo, que es el que es hecho a mano, por puño y letra, pero como mencionamos ahorita, tiene unos requisitos de ley que se tienen que cumplir. Y yo creo que el tribunal ha sido enfático por varias situaciones que han ocurrido sobre los requisitos que tiene que cumplir ese testamento, porque precisamente el no cumplir con uno de los requisitos, incluso entre las firmas que tiene que llevar cada una de las páginas, entre una de las cosas, la fecha, que todo está establecido en el Código Civil. O sea, va a tener problemas y no va a poder ser elevado, protocolizado, ni ser válido. O sea, se tienen esas cláusulas por no puesta y ¿qué va a pasar? Va a entrar a la intestada. A la intestada quiere decir que no tienen testamento y que va a entrar una declaración de heredero y todo sea por partes iguales. Esa es la realidad. O sea, ¿qué es lo más sabio? Vaya donde un abogado y oriéntese porque se tiene que hacer un testamento bien hecho, se tiene que hacer un testamento porque también hay cláusulas y hay que decir disposiciones testamentarias que son contrarias a derechos y que se tienen por no puestas cuando se va a discutir el mismo testamento. Otro problema que resulta es que el testamento es el escrito de última voluntad, pero tú hiciste uno en el 2012, pero entonces en el 2014 hiciste otro documento. Que anuló el anterior. Y entonces, no sé si en el del 2014 que tú escribiste hiciste referencia a que habías hecho uno en el 2012 y después aparece el del 2012, pero era el último. El del 2014 es el que prevalece. Se supone que prevalece el del 2014 porque es el último. Pero esa es parte de las dificultades entonces de ver que ese es el último y que ese es el último. Poniéndoselo sencillo a los televidentes, ninguno de nosotros tres que somos abogados haríamos un holografo. Ninguno. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!